Música ¡No! ¡No madre! ¡Qué putas de agüeado! ¡Dale, dale, dale! ¡No va, dale! ¡La tengo! ¡La tengo, la brinco! ¡La tengo, la brinco! ¡La tengo, la brinco! ¡La brinco! ¡La brinco! ¡La brinco! ¡La brinco! ¡La brinco! ¡La brinco! ¡Hasta el reloj que tiene en paraguayo! ¡Sale la llave! No hay señal, jefe. Activa el GPS de emergencia. Taparato. Fuera de la ruta. No, imposible. No contestan, jefe. ¡Al vehículo! ¡A ver! ¡Ya! ¡Arraja! ¡No te muevas! ¡Paraguayo, conmigo! ¡Oye, weón! ¡Es terrible hechizo, weón! ¡El Mundial aburó guayar, weón! ¡Tiene un tercer lugar del mundo, no! ¡Tiene mi universo, no, weón! ¡Es terrible hechizo, weón! ¡Paraguayo, culera! ¡Les doy la vida a los dos, weón! ¡Tenquilo, tranquilo! ¡No te muevas! ¡Que no estamos jugando, weón! ¡Ya! ¡Vamos! 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 ¡Ven, han mandado un equipo de seguridad! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡A ver, Carmona, no! ¡Escúchame! ¿Vos te vayas tranquilito? Sí, tenís que respetar las señales del tránsito, weón. ¡Mira cómo lo ponís, weón! ¡Mira cómo lo ponís! ¡Tranquilo, weón! ¡Ya, weón! ¡Papi, tenís que manejar! ¡Yo tengo el tobillo hecho bolsa, weón! ¡Manejad el auto del Carmona! ¡Toma! ¡No, no, no! ¡Es que yo no puedo! ¡No puedo! ¿Cómo que no puedo? ¡Si estoy lesionado, weón! ¡Dale! ¡Yo no sé manejar! ¡No! ¡No sé manejar! ¿Cómo? ¡Pero cómo lo decís esa weón antes, weón! ¡Pero si yo no tenía que manejar, weón! ¡Chucha! ¡Pero una información importante, weón! ¡Jara, chico! ¿Sabís manejar o no? ¡No, weón! ¿Vale? ¿Qué quería hacer, weón? ¿Qué quería hacer? ¿Querís que...? ¡Hijo, no, weón! Bueno, dejamos la liebre botada del auto Carmona. ¿Qué hacemos, weón? Viejo, relajas. Igual la hago. Ya, weón. Ya, weón. Tito, weón. Ya, toma. ¿Le hacía algo a la máquina, weón? Te mato. ¡Chile! Tito, pasáis los 120 y te forro, weón. Tranquilo, Tito. Ya, vamos, vamos. Ya, vamos, vamos. Levanten los pies, weón. Levanten los pies. ¡Abajo, abajo! ¡Abajo! ¡Vamos! ¡Javi! ¡Javi! ¡Tú vienes conmigo, weón! ¡Ey! 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 ¡Apúrate! ¡Ey! Si no fuera por el pie, me está, weón. La lleva a mambo a 50, papito. Velocidad de crucero. Ya, llama a tu amigo, pato. Mire, que estamos girando, weón. Yo, ojalá, no pudiera llamar, pero no tengo minutos. Como soy, weón. Ya, yo lo llamo. ¿Tenís el número por ahí? No, no, no. Calmado, aquí lo tengo. Ahí está llamando. Lo hablas tú. Pásalo. Alemán. Aquí tu jefe. Tu dios. Oye, ¿me tenías los monos allá o no? Seguimos, papito. ¿Cuánto estamos? Dile que como a 10 minutos. A 10 minutos, papi. Ya, no se desespere, mi amor. Te enamoró hoy mismo. Vos mismo. Y tu hermana. Ya, que te he prestado. Estamos listos, ¿no? Viste ahí, los perros. ¿Tienes Tito atrás? Sí. ¿Titito? ¿Hijo? La Pamela. Aló, amorcito. Mi rey, perdone que lo llame al trabajo. ¿Sabes que estoy tan preocupada? Son las 7 de la mañana y el titito todavía no llega. ¿Me está escuchando? Eh... Lo sé, mi amor. Lo... ¿Lo vio en el baño? Pero le estoy diciendo que no está. No está. Me tiene con los nervios punta este cabrón. Bueno, mi amor. No sé. A lo mejor... Está donde el rata eso. A lo mejor puede estar donde el rata. Usted tiene que hablar con él, ¿ah? Retarlo bien retado. El otro día saltaron al hijo de la tatisota y él ha salido del metro. Ya, mi amorcito. No le ponga tanto. Ya, sí. El niño está grande. Ya sabe cuidarse solo. A ver, espérese. ¿Pero qué quiere usted que haga? Que... Que me dé lo mismo. Que no me importe. Ya, ya, mi amorcito. Es que... Me están llamando. Tengo que trabajar. Ya, le mando un beso. Un beso. Chao. Chao. ¿Tu papá? ¿Me dice que le pongo color? Hubiera sido usted la que no llega por el grito al cielo. ¡Ay! Chao. 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 Yo dije que la estábamos cagando. Yo dije que la estábamos cagando. Yo dije que la estábamos cagando. Me cachó mi hijo. Y mi cabro chico me cachó. Mi cabro chico. Papá, el americano. Está la música rancia, güey. No, no, no. Yo a tu madre. Viejo. Aló. Me dio el cinturón de seguridad puesto. ¿Qué pasó? Es que vienen los Paco, güey. ¿Quién? Paco. Chao. Madre, güey. Nos vamos a ir todos presos. Vamos a caer en canas, güey. Cálmate, Pato, güey. Cálmate, cálmate, Pato. Cálmate, cálmate, Pato. No sé lo que le hacen los güeyes. Con el chombo de nosotros. Lo hacen arar, papá. Lo hacen arar. Aló, Jara. Aló. Aló, Farra. Farra, escúchame. Escúchame. Nos tenemos que entregar. Nos tenemos que entregar. Si nos entregamos nos van a dar menos años. Nos tenemos que entregar. ¿Me escuchaste? Chico, nos va a ir presos. No, güey. Yo no me entrego ni cagando. Hay que negarla hasta el final, güey. Aquí nadie se va a entregar. No, yo no me entrego ni cagando, güey. Si tengo que empezar con el camión en la frontera, la cruza, tío. No me importa nada, güey. Yo entrego ni cagando, güey. Tenemos que decir que nosotros lo obligamos. Venga. ¿Qué hay es eso, güey? Suelto, que hayas cagando. La evidencia, tengo que tirar la evidencia. ¡No! Al mate, pato, güeyon. ¡Estamos bien! ¡Estamos bien! Calma, que nos vayan para acá. ¡Pero es video, güey! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Por qué hace aquí eso? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Pasalo! ¡Pasalo, pasalo, pasalo! ¿Sí? ¡Pasalo, chocalo, chocalo! ¡No! ¡Estabas hueleando Berrito! ¡Cuidado, güey! ¡Ah, compraste todo el número! ¡Soy miedoso, güey! ¡Se te hace así! ¡Tenés que ser más agallado, perro! ¿Cómo soy, güey? ¡Como soy! ¡Es puro creditorio! ¡Nos vamos a tener malito y secretaria! ¡Sale de la carretera, apúrate! ¡Siguro! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Póngasela, mi hijo. Póngasela. Cagado de su puta. Están cagados bebiendo los huevos, eh. Agarraron pa, pa, pa. Yo caché que era otra cuboto. Ya, 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 ya. Póngase la panty. Póngase. Pero si el alemán me conoce, porque... Póngase la panty. Mientras menos gente lo cache, mejor. Ya no sea por fia, póngase. A por... Pero todo rojo. Ya, vámonos. Ya, a la libre. Ándate, a la libre te estoy diciendo ya, ándate. Patito carmón. Führer. Viste que soy de verdad, perro. No tenías ni una fe. Y esa hueva. Pero se ha vuelto como al cuero. Son de río el perro. Como es más verdad que hoy. Oiga, jefe. ¿Cómo estamos con mis celulares? Con más plata que perro en la cabeza, perro. Hay el que hacer con tanta plata. Siempre hay yo que hacer con plata yo. Él es Don Mario. Mi socio, ¿no? Don Mario. ¿Qué tal si le hacemos cortita, cabrón? Sí, jefe. De vuelta. ¿Pero qué vino? Permiso. Toma, que con la mano no se ve ganar. Don Mario, ¿por qué? Espera. ¿Qué es esta, weá? Mamá abajo. Mamá abajo. Mamá abajo. Mamá abajo. Mamá abajo. ¡Uyera, tus celulares! Pero, recórdenlo, pero... Don Mario, Don Mario. Don Mario, Don Mario. Don Mario, Don Mario. Don Mario, Don Mario. ¿Celulares? ¡Celulares, no muñecas! Yo sé, pero la polvo, ¿no? ¿Estamos viendo por celulares? ¡Miramos por celulares y no por muñecas! ¡Son, weá! ¿Qué pasa? ¡Somos, don Mario, señor! ¿Quiénes sirven las muñecas? ¡Son, choles, son choles! ¡No! ¡No, no, no! 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 ¡No sé! ¿Te podemos hacer un descuento, po? ¿Lo arreglamos a la buena, no? Sí, pues mira, si a estas muñecas le encantan a la niñita. Yo tengo una hija, las amigas se la pelean. Estas muñecas tienen cualquier salida, ¿no? Sí, gracias. Habla conmigo nomás, mira, que yo soy el que pone la plata. Más que estas guas son falsas. Claro, porque yo creo que algo de plata les podéis sacar. No sé, en el persa, en el mey. Anda, darte una vuelta media y a ver cuánto las venden. Como chocamos con cueas. Pero mira, ya estamos aquí. Contremos cuántas muñecas hay. Hacemos un beso y nos vamos todos. Mira, cabrito, ya me estáis sacando los choros del canasto. Yo vine aquí por celulares. Traje camiones. Traje gente. Sí, yo sé. Si tampoco era lo que nos lo esperábamos. Ya que estamos aquí llegamos a un acuerdo que nos convenga a todos. ¿Sabes qué es lo que nos conviene? Que nos bañamos luego antes que lleguen los pascos. Tiene razón. Tiene razón. Tiene razón. Viremos, viremos. Mario. Vos las perdiste todas conmigo, cabrón. Las perdiste todas. Toma, Mario. Venga. ¿Qué? Vamos, vamos. Sí, bueno. Viremos, loco. Estamos dando jugos. ¿No escuchaste? ¿No escuchaste? ¿No quiere comprar? Bueno, no sé. ¿Qué? ¿Qué lo hay a obligar, güey? Viremos, no más, loco. Dejemos a dar jugos. Pero Ignacio, qué peligroso que quedemos aquí. Tenemos que irnos. ¿En serio? Andan con cuerdas los hueones. ¿Qué? Les vamos a comprar las monas. ¿Cómo? 500 lucas. ¿Por cabeza? Sí, claro. Por cabeza, güey. ¡Ya, cabros! ¡Hagamos la cortita! ¡Vamos! ¡Rápido! ¡Aleman! Es que no me quedo. ¡Rápido arriba! 500 lucas para todos. ¡Cómprate! ¡Vamos a la montaña! 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 ¡125 para ti! ¡125 para cada uno! ¡Está enfermo, güey! ¡Es de cualquier muñeca! ¿Cuántos son 500 lucas? Por carro. ¡125 para cada uno! ¡Bueno, güey! ¡Es suyo! ¡Es una valla, güey! ¡Es un papá! ¡Es mejor que nada! ¡Una, cabrera! ¡Alema! 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 ¡Vamos! Vamos con la mierda Vamos con la mierda Igual estuvo buena No sé, podríamos hacerla de nuevo Igual 125 lucas no es tan malo Yo con 125 lucas me hago el mes Yo nací pobre en una población En la periferia Donde los niños tienen mucha acción Por la delincuencia Arsenio Señorita Mónica Tenemos un problema Dito, dito Lo que pasó hoy día Viejo Relájase, yo no lo voy a decir a nadie Escúchame, escúchame Escúchame Mira, lo que pasa es que yo A mí me echaron Yo hace un mes que estoy sin pena Pero viejo Somos tu familia ¿Cómo no nos contás esa hueá? No quería preocuparla No quería preocupar a tu mamá Yo igual estoy Yo estoy buscando Yo estoy tratando Las deudas La operación de tu abuela No estoy diciendo que estés bien No, no estoy diciendo eso Filo viejo Filo, cacho Carleta de locos en hueá Es mucho peor No se trata de eso Tito Pero escúchame A ver Mira, mira, mira La sucia Susi Hola ¿Cómo estás mi querida Joriki? Escucha que está el flaco Tito Por Dios Pareciendo de playa Vieja Llegó la Susi Tú estás igual Igual de reje ¿Qué querrás decir? Sí, pues igual ¿Estás guachona todavía? ¿Cómo que todavía? Es un respeto Me queda mucha belleza por delante Todavía estás guachona aún Hola, hermana ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Sí, está tan obedeña Pensé que ya no llegaba ahí ¿Cómo no? ¿A llegarse la operación de la mamá? Ay, sí, sí ¿Cómo está ella? Bien, bien Un poquito nerviosa Pero tan, tan tranquila Nerviosa, como se dice Tan rosadita ¿Y la Poblita cómo está? En el videoclub Le toco trabajo hoy día Mi rey, venga a saludar Pues bájese Ay, hola ¿Está bien ahí? Ay, qué rico Vente Nunca me fui a ver al no Ay, cari Qué bueno Voy a ir con esto Ay, pero un platito Hola, ¿qué está ahí? Yo, cansada Pero te juro Que no doy más con el cuervo Pucha, que da bien Viajar desde el norte Bacana Ah, que la tiras larga Pues bueno, descansa un ratito Te acomodáis por ahí Antes de irnos al hospital Tietito, entrele la maleta a la tía ¿Qué pasa, viejita? ¿Cómo que qué pasa? ¿Nadie viejita aquí? ¿Dónde pasaste la noche? Eh, donde el rata Ah, ya ¿Y usted se manda solo? Sí ¿Aquel? Sí Entrate inmediatamente Me fuiste para dentro No me falte el respeto Oye, entrate, te dice No, no me digas lo que tengo que hacer Entrate Ahora, sácate ese gorro, cabrón Mírcale Ya no te metas ahí Ay, guay, quédate No sabía, no te cuesta con su lado ¡Dame! Oye, te estoy amando No, no, me contestas Que menos que no te de su pala ¿Me quitaré una? Esa cara, cuñado No, no, no No, no ¿Qué tenés? No, ya Si tenés un palito No se preocupe tanto Si no me voy a quedar tanto raro tampoco Porque eres exótica Eres tan exótica Con tu cuerpo exótico Y tú exótica Porque eres exótica Ponga en serio, por favor Le estoy diciendo que eran como ocho o nueve tipos Bien grandes y bien berracos Eso desgraciado No me cree Mira, uno de ellos tenía una cosa de esas Como la de los Yankees Una M16 Una M... Una metralladora de mierda de esas Y nos cagaron a patar los desgraciados Nos cayeron a tiros Mira, eran unos profesionales Se lo estoy diciendo Camacho ¿Cómo está? ¿Cómo me va a ir si nos cagaron a patar? Bueno, sí Nos dieron Nos cayeron a tiros Esos desgraciados Hijos de puta Son unos profesionales Se lo estoy diciendo a Arsenio Señorita Mónica Cuando termine de interrogarlo Le mando mi informe Bien Quiero que revisen el camión Y toda la zona del asalto Si dejaron alguna pista Tenemos que encontrarlo Eso ya se está haciendo Señorita Mónica Y también estamos chequeando Las plagas de los autos Si me permite un momento La escolta, señorita Mónica Si hubiéramos puesto la escolta Como yo le dije Arsenio Voy a hacer como que no lo escuché Consígame las fichas Del personal despedido Y ni una palabra a José Esto lo vamos a solucionar nosotros Si no me dices la verdad Te maté Hola mamita Hola Tuve que quedar ahí Arreglándole todo el panizo A los paraguayos Los locos no cachan una No saben manejar un yale Un computador No tienen ni idea De la vega que hay que hacer Salvando ahí Quiero volverme a una duchita Lo único que quiero ¿Qué hizo con el vestido? ¿Qué vestido? Era ahí el leso conmigo ¿Qué vestido? La señora Lucy Se lo iba a poner Para la cuestión De la graduación De su nieto Oiga La media avergüenza Que pasé Bueno Entonces fíjese mejor Donde deja las cosas ¿Qué culpa tengo yo? Oye ¿Y por qué no me contestaste Ahí el teléfono? ¿Cómo no le va a contestar El teléfono? Pero usted me tiene que llamar Para que yo le conteste Sí, claro ¿Pero si cuándo me ha llamado? ¿Cómo? Si no tengo ninguna llamada Perdida suya Ah, claro Mire El iPhone registra El iPhone registra Todas las llamadas A ver, pues Estoy llamando toda la mañana Tú me contestaste No sé ¿Para qué tenís teléfono Si no me contestaste? Está haciendo puro teatro Nomás Pero mamita Pero déjeme escuchar Déjeme escuchar No pasa, no ¿Dónde la peuca lo habrás dejado? ¿Qué peuca, mamá? Si no tengo ninguna peuca Estoy en la peda No, me regalaste el vestido ¿Qué vestido? En el bolso Tómese las pastillas Usted también para la presión Tómate tú las pastillas No, me voy a la ultima Oye, al lado te vuelvo Oye, al lado te vuelvo Claro Chico Parece que lo escuché por acá. ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Por qué no lo llamas? ¿Cómo lo vas a llamar si no tengo el número o huevonado? ¿Dónde? 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 Por favor, sería bueno que hubiera otro juego encima por ti. ¿De las cámaras de vigilancia? Claro. ¿Te refieres a mí? Eh... Sí. Sí, Felipe. Por favor. Oye... acá. Don Mario, don Mario. Vamos pelado. Don Mario, sabe que yo, yo ahora tengo una hora al médico, yo le quería hacer una consulta, yo me llevo mis luquitas ahora o las vengo a buscar por aquí. ¿Lukitas? Ah, pues mi 5% del que habíamos hablado. ¿De los celulares? Pero don Mario, si usted sabe que a los puchos por lo menos le va a sacar 40 palitos, ¿no? ¿Mi 5% cuánto serían? Dos palitos. Mire, tengo un iPhone acá, chino con una calculadora. Calcule usted mismo, dos palitos. ¿Sabe lo que vamos a hacer también? Yo traigo mi cacharrito, lo llenamos con puchitos y ya estamos. ¿Le parece o no? Mira, perrito, te voy a aclarar una cosa aquí. Tú tenías una deuda conmigo, me debí tres palos. Más los intereses. Le descontamos dos, ¿cuánto queda? Uno. Más los intereses. Más los intereses. Te espero hasta el viernes. Pero, Mario... Hasta el viernes. Alemán. ¿Ah? Llévate unos cartones para que no andéis pelando. Mal dicho, mal dicho, mal dicho. Apúrate con las cajas. Apúrate para que nos vayamos al hospital, ¿ya? Mire, ¿llamó al Fabi? ¿Llamó al Fabi? Sí, sí, debe estar por allá. El Fabi trabaja con mi rey en la empresa. Está enamoroso, nos ayuda con el Sevita a veces. Oye, de verdad, ¿qué amoroso? Amoroso, sí. Está enamorado de la Pau, hermano. Oye, el Fabi es un caballero, no como tú. Eso es lo que pasa. ¿Y usted? ¿No comió nada? ¿Qué pasa? ¿Le duele la guatita? Sí, un poco. Ya, le voy a hacer un agüita a manzanilla para que se vaya tomando en el camino. ¿Ya? Como quisiera decirte, algo que yo voy aquí dentro. Vamos, papito, vamos, no me desquipotamos. Puta que la cagué, manchimares. Mora. Mora, mierda. Mora, mierda. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Sí, la va, sí. Estuve hablando con un colega en el banco, el Pedro Castro, que trabaja en la gerencia de recursos humanos. Están necesitando ejecutivos de vuelta. Le hablé de ti. Me dijo que no habría problema que no te hayas titulado. Incluso están contratando gente de otras profesiones, como la Danielita. Gracias, Sergio, pero yo estoy buscando algo más de lo mío, en realidad. La pega del banco no era lo más entretenido del mundo, pero se fue una pega estable, se fue a hacer carrera. Bueno, pensé que sería bueno, bueno para usted, para la Benjita, para tu otra hija. ¿Cuál es? ¿Esto le habla? Piénsalo. Las patentes de los autos estaban adulteradas, don Arsenio. ¿Qué va a bajar él? ¡No, mi pa' él! ¡Enter a cobre, me va a bajar él! ¡No, mi pa' él! ¡Enter a cobre! ¡No, mi pa' él! ¡No, mi pa' él! ¡No, mi pa' él! ¡No, mi pa' él! ¿Al señor? Don José. ¿Fuiste a comer, donde te dije? Sí, don José, probé la cazuela de ave. ¿Te gustó? Prefiero el puchero de gallina, don José. La próxima vez pide pastel de choclo. Tuvimos un problema con el camión. Lo saltaron esta mañana en la frontera. ¿Por qué se demoraron tanto en llamarme? La señorita Mónica no quería molestarlo. Don José. Yo creo que ella no debería estar a cargo. Ese no es tu tema, Arsenio. Sí, sí, don José. Pastel de choclo, Arsenio. Para la próxima. Sí, don José. Rosario. Llámalo, camarón. ¿Qué es? ¿Pero qué está cobrándolo? ¿Qué cobran, tipo puta? Deja de culpar al árbitro por todo. Escucha, el árbitro es una banda de putos maricas. ¡Vamos, ciclón! ¡Arriba! Deja de culpar. Deja de que no nos pasen. Pará. Vaya de culpar, Rosarito. Estaba pensando en usted. Rosarito, le voy a llamar un señor. ¿Cómo no? ¿Qué estás tú haciendo aquí, Roque? Mi hermano, ¿eh? Ahora vamos con... ¿Usted cree que mi hermano anda solo, hijo de otro? Vaya de culpar, Yaret. ¿Por qué no estaba viendo ti así como...? ¿Por qué yo le voy a guaraní? Pero tú, puto, con la suerte de esa mierda en cerveza. Vaya de él, hermano. Es que le no manda su respeto de cariño. ¡Pero qué dajo! ¡Puchas, hermano! ¡Es un ciclón, boludo! ¿Qué le da como dejar tener la camisa? ¡Recién salió a la bandería! ¡Este joven, este puto! ¡No hay un poco de ciclón, boludo! ¿Qué es eso que está pasando ahí? Nada, chico, debe ser un lío de falda, una mensaje de mi familia... Pero no, mi amor. Sí, aquí todavía. Sí, mi amor, sí sé que es importante... Sí sé que es importante, mi amor, pero... Ok, mi amor, yo la llamo después. Un beso. ¿Cuánto más quiere? Y muchísimo, jefe. ¿Sabés qué más? Córtala. Seguimos luna de primera vez. Déjala ahí. Córtala ahí y seguimos luna. ¿Ya? Gracias. No, 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 no. No, 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 nuestro locally. ¡Está bien! ¡Ay, qué le ha cagado, mi pata de las donas! ¡Ay, qué le ha cagado, mi pata de las donas! ¿Y cuándo le van a dar el alta? Bueno, eso depende de la evaluación que le hagamos de aquí a un par de días más. Aunque la podríamos dejar acá y hacer la cirugía correctiva de inmediato o dentro de un mes. Perdón, perdón. Sí. Usted acaba de decir que la cirugía fue un éxito. Bueno, mire, yo lo pondría así. De uno a siete, nos sacamos un C. Y eso de la cirugía correctiva, bueno, no es muy complicado, así que no tienen por qué tener temor. Doctor, ¿y esa cirugía que dice usted, la cubre el auge? Ah, señora Leyva. Quizá usted no sepa, pero esta no es una patología auge. Bueno, yo tengo que volver a Pabellón y la enfermera jefe va a venir a decirle todo el procedimiento a seguir. Gracias a mí. Muchas gracias. Ya, pero la mamita bien. ¿Pasí, pero qué sacamos con que teníamos? Ya, pero cálmate, por favor. Miren el vasito más lleno, ¿no? ¿No? Miren cara contra mi mamá. No se chupete, güey. Puta que larga aquí, güey. No se chupete, güey. Puta, puta, pa' que llame a la jueza y chupete, güey. Qué bueno. Alemán, culiao. Puta que te quiero, güey, ¿o no? Puta que estás cariñoso, güey. Es que se me ha perdido el teléfono, perrito, pero lo encontré porque me llamaste, pues, güey. Oye, güey, cuídamelo, que todavía no lo hay pagado. Oye, patito. Te tengo un business, pero súper, súper bueno. ¿Ah? Otro camioncito, jefe. Pero estáis locos, Ponce, y con la primera clase nos chingamos, güey. No, ¿por qué estáis diciendo, mi amigo? ¿Cómo era un puro jugo? No, tuvieron mala cueva nomás, sino cualquiera la hace. ¿Vos decís? Obvio, por patito. Si parecían profesionales, un relojito así. Ni que fueran boinas negras los jureos. Oye, me vas a seguir taimado todo el día. ¿Sabes qué? Mi papá lo... No sé, lo hace para ayudar. Está preocupado. ¿Y por qué está tan preocupado? Quizás, ¿qué le estuviste diciendo, Puta? Que hace más de un mes no consiguió una entrevista, Ignacio. Bueno, ¿y cuál es la idea? Que tome cualquier pega de mierda y que me pudre detrás de un escritorio haciendo una pega asquerosa, ganando una cagada de plata. ¿Esa es la idea? Ah, ya. Bueno, es la misma pega de mierda que hago yo todos los días. ¿Sabes qué, Ignacio? A mí me encantaría, me encantaría trabajar cuidando a niños. Hacer lo que estudié. Pero igual me levanto todos los días a trabajar al banco. ¿Y sabés qué? Lo hago contenta. Porque necesitamos la plata. Y así como ya hay mucha gente que también tiene que hacer lo mismo que yo. Porque así se hace cuando no está en familia. Dani, yo creo que tú tenés que confiar en mí. Algo va a parecer algo mejor que lo que me está ofreciendo tu papá. Sí. Ven, ven, mi amor. Hace un mes que vienes diciendo lo mismo, Ignacio. Un mes. Esta fue la noticia desde la carretera. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. En otro punto de iría. ¿Cómo estás? ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo te fue? Bien. Cansadita nomás. ¿Cómo se fue todo? Bien, súper bien. Tranquilito. Sí. Preví la papa, como me dijo tu mamá. Cinco de leche y dos de alimento. Ya. Fue a ver, te pasaste. Gracias, de verdad. ¿Cómo, cómo está tu abuelita? Está, pum. No sabemos mucho todavía, pero mi mamá dijo que iba a avisar cualquier noticia que hubiera. Yo creo que todo va a estar bien. Ojalá. Yo creo que me tengo que ir porque si no, me voy a dejar sin micro. No, pues no te hagas problema. Compré a la dieta. ¿Te gusta? No, te quiero color. No, reviste, me guarda eso. Siéntate, me acuerdo. No sé cómo entiende. Ah, te pegué. Regí la película. Buena. Gracias. ¿Te gustó? Sí, 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 mucho. ¿Seguro? Sí. Es que yo me confundí. ¿Cómo se llamaba? Match point. Yo pensé que era más de tenis. No, Fabi. Es que esta película no es de tenis. O sea, tiene tenis, ¿cachai? Pero no, se trata de la ambición y de las relaciones humanas, en el fondo. ¿Qué? ¿Qué? Tengo que ver. ¿Qué? 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 Pero es que mi locura es otra cosa, es extender mis alas y volar, te quiero tanto. No mates la esperanza, intenta otra vez, dicen que a la tercera quien sabe evitar, yo llevo una vida siempre siendo fiel, solo de esa manera puedo amanecer. Yo solo intento comprender, si vale la pena ser otro, como otro tan sabio como un hombre. ¿Cuánto tiempo la voy a seguir mintiendo a tu mujer, Jara? ¿Hasta que en Conchapeca? Tuvimos mala cuidad, weón. Pues la hicimos. Y ahora la voy a hacer mejor. Llevo casi tres semanas sin fumar. Cuando lleves un mes te voy a regalar un viaje. ¿Dónde te gustaría ir? No es necesario, José. Es necesario. Yo me demoré dos años en dejar de fumar. Hay que tener un incentivo. Bueno, bien. Bien. Bien, bien, gracias. ¿Alguna novedad? Bueno, asaltaron el camión. ¿Por qué no me avisaste? No quería molestarte. Quedamos en que me llamarías por cualquier cosa. No me gustaría pensar que no me cuentas todo lo que te pasa. Disculpa. Mónica, esto se va a poner muy complicado. No me gustaría que lo pasaran mal. No, tranquilo, José. Puedo hacerlo. ¿Estás segura? Sí, sí, José. Incluso ya estoy muy cerca de resolverlo. Te mandé una ayudita. Cuídate. Y avísame cuando lleves un mes sin fumar. ¡Vamos! ¡Belísimo, abuelo! Me está gustando el chile, hijo. ¿Cómo salen? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Media hora tarde! Yo no venía pilotando el avión, carajo. ¡No, bien! ¡Ajoder, la verdad! Disculpe, don Aceñ, usted. Usted lo conoce, perdón. Tiene un poquito de los sesos blandos, tío. ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vete y deja de joder! ¡Vamos, vete! ¡Vamos, chau! ¡Vamos, chau! Debajo de los asientos. ¡Eh, cuidado! ¡Vamos! Yo no sé qué pasó, güey, pero no fue culpa nuestra. Si no hubiera sido por lo de la carga, habría sido perfecto. Mirá, piénsenlo un poco, piénsenlo. Nadie nos cachó. Nadie tiene idea de quién se robó ese camión y dentro de todo fue fácil, ¿o no? Bueno, si parecíamos unos profesionales. ¿Cómo? Parecían profesionales, se veían puras muñecas. Oye, si a mí el alemán me dijo lo mismo. ¿Qué tiene que ver ese tipo, hombre? Pero si el loco me ha llamado Caleta, lo único que quiere es que peguemos ocho golpes. ¿No tiene cualquier fe? Sí. 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 Lo que necesitamos es reestructurar el plan, cambiar la ruta, rearmar todo. No, lo que necesitamos es una pega, una pega de verdad. Eso necesitamos. Sí, yo sé, yo sé. Si no estuviéramos cesantes, nadie estaría metido en esto, pero estamos cesantes. Yo no estoy cesante, yo trabajo de promotor de Denti. Escucha, pero ¿qué onda, Fabi? ¿Te querís dedicar a eso toda la vida? ¿Eh? Cabrón. Uno. Uno que no resulte y no hace, no el año. Mire, jefe, aquí está el video. A ver, pero pásalo más rápido. Dale, 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 dale. A ver, para. Retroceder un poquito. Páralo, páralo, páralo. ¿Y ese guardia? ¿Qué crees que está, eh? No sé, jefe. No sé, jefe. Cachar, un poquito. Páralo. Gracias por ver el video.